Ay, mirada que estoy enamorada Dios, ¿por qué no he visto esto, visto esto Cuando era tiempo para ser feliz? Hay entrada que ya está cerrada Para, para mí ya no existe ¿A qué, a qué, qué hora son? No sé, no sé, ninguna razón ¿Por qué, por qué no miras más? No ves, no sientes, ¿dónde estás? ¿A qué, a qué, qué hora son? No sé, no sé, ninguna razón ¿Por qué, por qué no miras? No, no, no miras Ay, ay, adiós Los ríos se separaron adónde, dónde Quizás no estaban ahí Y todo fue inventado Ay, ay, adiós, Dios Mis ojos ya no están cerrados He preparado una nueva parte de mí ¿En qué no siento nada? ¿En qué no siento? ¿A qué, a qué, qué hora son? No sé, no sé, ninguna razón ¿Por qué, por qué no miras más? No ves, no sientes, ¿dónde estás? ¿A qué, a qué, qué hora son? No sé, no sé, ninguna razón ¿Por qué, por qué no miras? No, no, no miras ¿A qué, qué hora son? No sé, no sé, no sé, ninguna razón Aquel, aquel, el tiempo para ser feliz.